A 18 ascendió la cifra de muertos por un aluvión que afectó varios barrios de Quito en medio del fuerte aguacero que azotó la capital ecuatoriana con un récord de precipitaciones según las autoridades. El general César Zapata, comandante de policía del distrito metropolitano, explicó que 14 cuerpos se encuentran en medicina legal, dos más fueron trasladados y otros dos fueron rescatados de entre los escombros. Las autoridades y moradores de la zona temen que la cifra de víctimas aumente pues continúan las labores de rescate y búsqueda en viviendas e incluso en vehículos que fueron arrastrados por las aguas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador tenía en sus registros a 9 personas desaparecidas, 200 afectadas y más de 30 heridas por el aluvión en varios barrios del oeste de la capital, postes de tendido eléctrico caído, casas dañadas, automóviles destruidos, algunos en calidad de chatarra y una cancha de deportes completamente cubierta de lodo, fueron algunas de las imágenes que se pudieron apreciar con más claridad con la luz del día de este martes. Unidades de bomberos, policías, de las asistencias sanitarias y de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, participan en las tareas de rescate, remoción de escombros y atención a los ciudadanos afectados en la zona de la LUT. El aluvión provocado por el temporal desbordó la capacidad de las infraestructuras de captación y embalse de las aguas lluvias que bajan desde el volcán Pichincha que se erige al oeste de la ciudad. El fuerte aguacero que cayó el lunes en la capital coincidió con una oleada de tempestades que han afectado a gran parte del país, especialmente a algunas provincias de la Sierra Andina y la zona costera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!